Mambo Goyo La weed es weed y que arrebata, yo no fumo y lo enrolo La weed es weed y que arrebata, yo no fumo y lo enrolo En los coros de mujeres nunca falta un maricón Y que honguito lo maneje que es un carrito chocón No tengo fuerza yo La weed es weed y que arrebata, yo no fumo y lo enrolo La weed es weed y que arrebata, yo no fumo y lo enrolo En los coros de trajetero nunca falta ese lambón Orom, pom, 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 pom Y el que te quema la hooka nunca pone pa'l carbón Orom, pom, 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 pom La weed es weed y que arrebata, yo no fumo y lo enrolo La weed es weed y que arrebata, yo no fumo y lo enrolo Deme, pom, 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 pom Este es Crazy Design y ya tú sabe que lo de' Victor Gorra Se pegó esta vaina Champola Oye Dortti Yofito, Capichuleta, Ay, se busca, dale un tiro, mátalo. J.E.L., Ega Cartier, que maldita vayna. Oye, Cucú, no sé quién, ya no, ya que mala junta. Visiones Music, Teddy, pon la vaina, oye, Chuchi. Llámate el rap, I.B. Juan, oye, José, Bandita, Junito. Dime, Cris, el campesino. Ay, Dios mío, pero ustedes, ay, Dios mío. Dime, Cris, el campesino.